¡Viva el pueblo indígena! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento indígena! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento indígena! Más de 300 indígenas apostaron a las afueras de la Alcaldía de San Andrés de Sotavento la mañana de hoy, rechazando la decisión que tomó el gobernador de Córdoba, Edu Invesaile, en la que designó a un miembro del Partido Liberal como alcalde encargado, y no escogió uno de los candidatos de la terna que delegó el Partido AICO, al que pertenecía el exalcalde Sergio Rafael Romero, a quien el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró nulidad en su elección por supuesta doble militancia. Seguimos apoyando al pueblo indígena en su plantón, porque es que cuando el gobernador se aparta flagrantemente de lo normado en la Ley 1475 de 2012, en su artículo 29, parágrafo tercero, está incitando al pueblo de San Andrés a que también haga vías de hecho para hacer respetar sus derechos. Y están armando como que un complot para perjudicarnos a nosotros, atropellarnos, hasta el momento nosotros consideramos que esto es un atropello, nosotros ganamos una alcaldía a voto, limpio, a limpio, nosotros no tenemos antecedentes de ninguna naturaleza. Que no pertenece al partido de AICO, ese es el disgusto que tiene el movimiento indígena. Estamos exigiéndole al señor gobernador con ese plantón que se está haciendo en las afueras de la alcaldía, que el señor gobernador encargue de la terna que se le presentó. En este momento el pueblo senú, el pueblo sanandresano, se ha encontrado indignado de que un funcionario venga a tomar la alcaldía por la fuerza y a nombrar a su funcionario sin tener en cuenta el querer del pueblo senú. Los protestantes aseguran que el gobernador desconoció la voluntad del pueblo indígena, situación que los obligó a reclamar a las afueras de la alcaldía para que sea escogido como alcalde encargado, uno de la terna designada. Los voceros del partido AICO denunciaron que el nuevo alcalde encargado, Juan José González, también violentó algunas oficinas y llegó a posesionarse la semana anterior en actitud inquisidora. Telenoticias, para estar bien informado.